Otra obra en marcha. A pesar de la pandemia, Córdoba no para. Ya completamos la duplicación de calzada en la autovía de la Ruta 19 entre Piquillín y Río Primero hacia San Francisco. Una importante obra vial para este corredor productivo de la provincia que permite generar nuevos puestos de trabajo y potenciar a las industrias de la zona. Córdoba entre todos. Gobierno de la provincia de Córdoba.